Di novio de oro desde Colombia Concierto en Naples Domingo 25 de Agosto La Universidad del Vallenato en Legends B&G Sports Bar Puedo besarte ahora Mi amor con todo el alma Venta de boletos en Tickery.com Más info 718-255-1787 Por su amor has hecho cosas que jamás harías Porque a su sonrisa de niña bonita Di novio de oro solo en Legends B&G Sports Bar Un osito dormilón le regalé Llegar con mi bosque y bañarte en mis sueños